Para mí es un honor haber recibido tan alta distinción y lo tomo con mucha humildad de parte de una persona que ha sido amigo de la familia que lo conocemos hace muchos años y por una persona que ha triunfado exitosamente en el mundo diplomático a nivel internacional. Aunado a eso, lo tomo también como una distinción para el Consejo Municipal más que para mi persona por el hecho de que estamos cumpliendo el próximo 15 de agosto 500 años de la Fundación de Panamá. Le agradecemos mucho esta distinción, señor Mazat. Le agradecemos su presencia, señor embajador, indicándole también a los concejales que minutos antes que entráramos a la sesión conversando con el embajador y el presidente del mundo diplomático, señor Mazat, el alcalde y unos concejales presentes. Ellos han girado invitación por concretarse posiblemente los primeros días del mes de enero para fortalecer la hermandad de la ciudad de Panamá con el Estado de Catar. La invitación gira para el alcalde y, por supuesto, los funcionarios que el alcalde estime y designe conveniente y también para los miembros de este Consejo Municipal. Y sé también, señor Mazat, que usted nos apoyará mucho en tener también esa hermandad con los hermanos de nuestra madre patria, España, con las ciudades que ya lo hemos también conversado y tener y banar esa hermandad, sobre todo en estos 500 años, que es una fecha muy importante no para la ciudad, sino para el país y el resto de la región. Así que usted, muy agradecido, y este es su casa, este Consejo Municipal de Panamá. Muchas gracias.